Y no le dijeron que iban a dar un carilago Ah, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Shhh Y esta vez Desenvolvando éxitos Para ti, Pembe Chupín Soy Katy Ray ¡Ají! Para diarios récords en Ecuador y en los Estados Unidos ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! Pepe Chupín, Pepe Chupín, Pepe Chupín, Chupín Pepe Chupín, Pepe Chupín, Pepe Chupín, José Voy a la cantina, es para olvidarte Porque traicionaste a mi corazón Pasaré mi vida en la chupadera Hasta que me muera llorando tu amor Pepe Chupín, Pepe Chupín, Pepe Chupín, Pepe Chupín, Chupín Y ahora Y ahora Y ahora A discopequán Y salta, y salta Y salta, y salta Y salta, y salta Y salta, y salta ¡Ajá! Forrachitos, para todos los locutores, DJs, mis compadres, y para todos los triostes, en la Zazonga, Zambato, Riobamba, Guarana, Cañar, Cuenca, Loja, esa es mi gente de la Amazonía, en la costa ecuatoriana, tu Pepe Chupín. ¡Ejey! ¡Ejey! Pepe Chupín, Pepe Chupín, Pepe Chupín, Chupín, Pepe Chupín, Pepe Chupín, Pepe Chupín, José. Voy a la cantina, es para olvidarte, porque traicionaste a mi corazón. Pasaré mi vida en la chupadera, hasta que me muera, llorando tu amor. Pepe Chupín, Pepe Chupín, Pepe Chupín, Pepe Chupín, Pepe Chupín, José Luz. Que en los Estados Unidos, allá en Europa Soy Paki Rai y Fusion Records Pepe Chupín, Pepe Chupín, Pepe Chupín, Pepe Chupín Pepe Chupín, Pepe Chupín, Pepe Chupín, José Voy a la cantina, es para olvidarte Porque traicionaste a mi corazón Pasaré mi vida en la chupadera Hasta que me muera llorando tu amor Pepe Chupín, Pepe Chupín, Pepe Chupín, Chupín Pepe Chupín, Pepe Chupín, Pepe Chupín, José Pepe Chupín, Pepe Chupín, Pepe Chupín, Pepe Chupín, Pepe Chupín, José Y ahora...